Desde 10 años trabajé de mayordomo Pagaba impuestos sin problemas con la ley A mi familia le mandaba casi todo Y por 10 años mi pueblo no visité En una noche me llegaba la nostalgia Y de repente yo a mi viaje preparé A mi familia no avisé de mi partida Aquella noche algo muy triste encontré Un hombre blanco tirado en la carretera Yo me detuve para poderle ayudar Estaba muerto yo revisé su cartera Y a su familia yo poderle avisar Más de repente una patrulla sin sirena Y me esforzaron o me dejaron hablar Por mi lenguaje y por tener la piel morena Me sentenciaron y mi delito fue ayudar ¿De qué sirve aquella fortuna acumulada? Que por 10 años trabajando yo logré Aquellas leyes 20 años me sentenciaron De un hombre muerto de un hombre muerto De un hombre muerto pero yo no lo maté Un hombre blanco tirado en la carretera Yo me detuve para poderle ayudar Yo me detuve para poderle ayudar Yo estaba muerto yo revisé su cartera Y a su familia y a su familia y a su familia Y a su familia yo poderle avisar ¡Ayúdame la pena! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Gracias!